bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de una cámara ip que es full color tiene micrófono es de 4 megapíxeles le comparto el modelo de la cámara y nos vamos a enfocar en lo que es las condiciones es de la marca DAWA nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto algún tipo de requerimiento me puedes escribir a mi whatsapp con respecto a este tema nosotros vamos a mejorar compramos la cámara la instalamos y vemos que en la noche no se ve de una forma óptima entonces si yo quiero mejorar la visión esta es la posición natural normal encendido recordemos que en estas cámaras a ser full color tienen unos led cálidos que me van a mejorar la visión y hacer la imagen de colores pero me precato que no veo mucho lo veo un poco oscuro entonces aquí yo ya tengo optimizado y acá tengo optimizado ya vamos a ver la diferencia en qué parámetro se diferencia entre el uno y el otro aquí tenemos de forma natural yo vengo con lo con la cámara la configuró en el grabador pero no lo optimizo lo que viene a ser la iluminación el entorno aquí ya tengo optimizado y acá también tengo optimizado con otros parámetros entonces dentro del firmware de la cámara en la parte de condiciones condiciones es el entorno aquí yo voy a encontrar las siguientes variables que son imagen exposición exposición luz de fondo bn modo día y noche y iluminación qué parámetros son los que estoy modificando primero tengo que darme en cuenta que en estas cámaras si me permiten diferenciar lo que es noche lo que es día o la sumatoria de las dos que le llama general tengo lo que viene a ser perfil general día y noche y vamos a ver lo que son los estilos estamos en condiciones en condiciones imagen puedo colocar en el perfil general día o noche si yo tengo por default viene estándar si yo quiero modificar un poco más el brillo el contraste nitidez etcétera y yo puedo seleccionar suave significa que va a ser un poco claro los colores primarios no van a ser muy intensos tengo el estándar intentando semejarse a lo más natural de color que percibe en los humanos y tenemos claro que vienen a ser los colores primarios vienen a ser es intensos entonces una sugerencia puedes poner dependiendo del entorno que en el día sea de color claro o sea los colores primarios sean un poco más intensos y en la noche yo lo pongo por lo general estándar porque si yo lo pongo el día y noche con con claro lo que me puede suceder es que la va a ver un poco pixeleada en la parte nocturna en segundo parámetro exposición en exposición también tengo de noche o general en este caso por default me sale que es exterior que yo voy a poner el exterior pero eso es lo más importante es definir que si tú estás en américa o en eeuu trabaja 60 gigahertz si estás en europa trabaja a 50 gigahertz eso tiene que ponerle su parámetro porque él te va a poner de forma general te va a poner es exterior fondo de luz esta es por lo general viene apagado no viene activo en las cámaras de agua tienes que activarlos viene el perfil de noche te vienen apagado o general aquí la diferencia de cuando yo le pongo es wdr que se llama lo que es el término de contraluz yo veo que si me mejora la parte de la iluminación la pone más claro en las partes oscuras comparando a cómo estaba sin y con sin y con con wdr entonces fondo de luz en la noche yo lo sé o poner wdr para que tenga un mayor alcance bn significa que tipo de luz tiene cerca puede ser la luz natural puede ser la lámpara en la calle entonces en el día yo lo voy a poner de forma automático o natural pero en la noche yo me percato y yo me doy cuenta que tengo la luz de la calle entonces eso viene a ser una lámpara de la calle entonces en la noche estoy colocando en el perfil nocturno en la noche modo lámpara de la calle entonces aquí ya tengo dos variables modificadas tengo wdr y tengo lo que viene a ser bn lámpara de la calle para que pueda trabajar mejor pongo lámpara de la calle modo día y noche eso se refiere si va a trabajar a color tanto en el día y en la noche como es una cámara full color estoy configurando que va a trabajar en general a color general a color y finalmente tengo iluminación si quiero que se siente se enciendan o no la luz cálida el foquito que si detecta en los humanos por default en la noche yo lo puedo dejar por ejemplo por default viene encendido yo estoy haciendo que en la noche si yo lo apago lo apago en este caso si tú no quieres ver la lucecita de color cálida lo apagas te va a cambiar y va a trabajar como una smart light solamente va a coger la luz que corresponde es al la luminaria del poste del poste de luz por eso es que se ve un poco diferente entonces en esta imagen nosotros tenemos encendida la iluminación tenemos día claro o sea es más intenso en la noche estándar exposición 60 gigahertz fondo de luz wdr que estén activadas en la noche las lámparas de la calle en vn modo di noche a color iluminación encendido en esta otra imagen la diferencia radica en que la iluminación está apagada por eso que él trabajando como un smart light está cogiendo la luz que corresponde es del alumbrado público de el poste bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial si te gustó suscríbete al canal todas las semanas nosotros subimos uno o dos vídeos bueno saludos y gracias por haber visto